El Club Deportivo Español El Club Deportivo Español Buen partido Se mueve San Miguel en los movimientos precompetitivos de cara al contexto por la séptima fecha Entre San Miguel y el Deportivo Español Un San Miguel que va con Gómez Kulich, Urquiza Que en la séptima fecha recibe Su similar de San Miguel Un Español que va con Bustos Anau, Díaz, Draghié Gautos, Peláez, Correza Comparini, Sandoval Pérez, Cristian Hernández Los 11 que hoy dirige José Luis, el Puma, Rodríguez ¡Felicidad! ¡Felicidad! ¡Soo! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ...tenés fe para seguir y tenés ganas de seguir. Yo tengo ganas, tengo fuerza. Los directivos me apoyan porque yo veo el apoyo de ellos continuamente. Me dicen pensando a futuro. Hasta los amigos Muchachos de la Barra vinieron a charlar en la semana dando apoyo. Así que eso es buenísimo. Creo que es bueno para los jugadores, para el cuerpo técnico, para el club. En general es bueno porque se apunta un proyecto y el proyecto se va a llevar a cabo. Y yo confío que esto lo vamos a sacar adelante y que se van a empezar a ganar partidos y vamos a sacar los puntos que necesitamos. Si la Barra no te viene a saltar y bueno, eso es lo importante. Ahora tenemos un partido local y ya está, ya pasó este. Hay que pensar en el partido local. Esperando que se abra el arco y con todo con frente a la carrera, ¿no? Esperemos, esperemos principalmente para los delanteros porque ellos viven de eso. Nosotros hoy cumplimos nuestra función de mantener el arco en seno. Y bueno, hay que dar la confianza a ellos. Por eso capaz que no se pueden soltar porque no venían convirtiendo goles. Y bueno, hoy ya dimos un paso importante. Ahora hay que seguir pensando... Gracias. Gracias.